Mira, yo estuve por las zapaterías y veo mucha liquidación en todo lo que sea botas. Y de otro tipo de liquidaciones también está bueno venir, darse una vueltita ahora que hace frío. Y bueno, siempre se renueva un poquito uno cuando llegan las temporadas pico, o verano o invierno. Así que siempre hace un lugarcito para algo nuevo, para renovarse, para vivir. ¿Y los comercios proponen para las liquidaciones? Sí, desde luego. Todavía no está la liquidación, me parece a mí. Pero siempre tienen una ofertita, alguna cosita para que uno se renueve. Hay liquidaciones, pero no es liquidación, digamos, porque está caro. ¿Y en este mes de aguinaldo, por ejemplo, en qué se piensa en gastar? Yo más estaba pensando en mi casa, que quiero terminar de pintar, digamos, en pintura, para mi casa. Y de tener un remanente, nosotros ya a nuestra edad pensamos los nietos. ¿Hay liquidaciones para ellos? Y puede haber liquidaciones para los niños, sí. Principalmente en botita, en pantaloncitos, pulvercitos de abrigo, sí. Se han encontrado, sí, se ve algo. Buscando se puede encontrar. Por ejemplo, ¿qué estabas buscando y qué has encontrado en liquidaciones? Estoy buscando campera de abrigo, zapatillas. Y sí, algo se ha encontrado. ¿Y en esta temporada, por ejemplo, se renueva el placar o se va en busca de la moda, por ejemplo? En mi caso voy en busca de precio y sí, más o menos. ¿Y se encuentran? Poco, pero se encuentran. Buscando se encuentran. ¿Se aprovechan las liquidaciones? Sí, desde luego. La mujer siempre está en eso. La mujer, por ser mujer, la fémina siempre trata de abrigar. Siempre. Si no lo hace ella, lo manda a hacer. En fin, siempre se encarga, aunque no haya un manguito, de regalar para abrigar. Es algo maternal, digamos. Gracias.